¡Oh! ¡Ya están! ¡Ya están ahí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cuántos niños! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, Conejo Dormilón? ¿Qué pasa? ¡Ya están! ¡Mira, mira! ¡A ver! ¡Oh! ¡Uy, es verdad! ¡Si hay muchísimos niños! ¡Están todos! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a un miércoles más de una fiera en mi pecera. ¿Y Conejo Dormilón? ¿Cómo que estás tú despierto? ¡Si siempre sueles quedarte dormido! ¡Ay, sí! ¡Pero es que estaba tan contento y tan ilusionado por ver el cuenta cuentas! ¡Ay, qué bien! ¡Cómo me alegra! Bueno, pues ya que estamos aquí los dos, ¿qué te parece si les enseñamos una canción? Nuestra cancioncita para que ellos aprendan a escuchar el cuento. ¿Te parece bien, Conejo Dormilón? ¡Sí! ¡Me encantan! ¡Uy, me encantan las canciones! Venga, pues vamos a hacer una cosa, vamos a cantarla, ¿vale? Nos tenéis que acompañar todos desde casa, ¿vale? Es una canción muy sencilla. Esperamos que cantéis mucho con nosotros, ¿vale? Venga. Hola, hola, un, dos, tres, aquí estamos otra vez. Antes del cuento empezar, algo hay que recordar. El culete al asiento lo tenemos que pegar, las orejas a limpiar para poder escuchar, los ojitos bien abiertos para poder observar. Y en silencio voy a estar, porque el cuento va a empezar. Pues el cuento que hemos traído hoy se llama Mi cara, es de Margarita del Mazo y de Cecilia Moreno, de Ediciones Jaguar. Además, es un cuento muy especial, porque vosotros estáis desde, viéndonos desde vuestra casita. Y es de una casita que se parece a nuestra carita. Vamos a ver este cuento y lo vamos a hacer además en este panel. La cara que tengo yo parece una casita, la cara que tengo yo parece una casita, los pelos de la cabeza parece que son las tejas. Los pelos de la cabeza parece que son las tejas. Mira chicos, el pelo, ¿verdad? ¿Sabéis dónde está el pelo? Aquí, ¿verdad? La cara que tengo yo parece una casita, la cara que tengo yo parece una casita, los ojos son dos ventanas que se abren cada mañana. Los ojos son dos ventanas que se abren cada mañana. Y vuestros ojos, ¿sabéis dónde están los ojitos? Aquí, ¿verdad? Los abrimos y los cerramos. La cara que tengo yo parece una casita, la cara que tengo yo parece una casita. Las pestañas con muchas ganas suben y bajan como persianas. Las pestañas con muchas ganas suben y bajan como persianas. La cara que tengo yo parece una casita, la cara que tengo yo parece una casita. La boca es una puerta que siempre tengo abierta. Y vuestra boca, ¿dónde la tenéis? Aquí, ¿verdad? La abrimos y la cerramos. La cara que tengo yo parece una casita, la cara que tengo yo parece una casita. Las orejas son los balcones por donde no entran los ladrones. Las orejas son los balcones por donde no entran los ladrones. ¿Y vuestras orejas? Aquí, ¿verdad? Las orejitas. La cara que tengo yo parece una casita, la cara que tengo yo parece una casita. También tengo una nariz que es un timbre y hace... También tengo una nariz que es un timbre y hace... La cara que tengo yo parece una casita, la cara que tengo yo parece una casita. La cara que tengo yo parece una casita, la cara que tengo yo parece una casita. Si dejo entrar el sol, entonces aparezco yo. Si dejo entrar el sol, entonces aparezco yo. Cucú, tras. Cucú, tras. Cucú, tras. Bueno, pues este ha sido el cuento de mi cara. Espero que os haya gustado muchísimo. Eh, venga, le decimos al conejo dormilón que se despida ya de vosotros. Bien. Conejo dormilón. Uy. Conejo dormilón. Uy, ¿dónde estará? A ver. Bueno, ya se ha quedado dormido dentro de la lechuga, pero bueno. Conejo dormilón. Vamos a llamarle desde casa todos juntos, ¿vale? A ver si se despierta. Una, dos y tres. Conejo dormilón. Nada, ya empezamos. Venga, otra vez. Una, dos y tres. Conejo dormilón. Uy, me había quedado dormido. Bueno, conejo dormilón, ya estabas otra vez dormido. Venga, que vamos a despedirnos de todos los niños que están en casa. Venga, tírales un beso. Bueno, chicos, hasta la próxima. Os tiramos un beso y esperamos que hayáis disfrutado muchísimo de este cuento. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.